A mí me gusta que me interrumpan cuando hablo, me gusta que me hagan preguntas porque si no me empiezo a aburrir yo. Entonces, más que guardar las preguntas o los comentarios o si están en desacuerdo con algo, o si no se entendió algo, prefiero que levanten la mano. A veces tiendo a hablar rápido, como todos acá en Chile, pero si algo no se entiende o cualquier cosa que quieran decir, me levantan la mano. ¿Estamos? Súper. Yo vengo a hablar hoy día de que el cambio climático no es importante. No, sé mi broma, pero sé mi nomás. Vamos. Ya. Pregunta primero para comenzar. Con dos, tres personas que me den una respuesta a esta pregunta, ¿se consideran ustedes personas ecológicas? Sí, no, no. ¿Por qué no? No, porque resulta que generamos basura todo el tiempo. Pero te pregunto a ti, como persona. Tú no eres... ¿Por qué? Porque generas basura, ¿qué más? Porque no tienes cultura ecológica. No tienes cultura ecológica. Ya, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Quién dijo sí? Ya. ¿Por qué dijiste sí? ¿Cuál es la definición como tal de ecología? Nico. Ahí va el micrófono para que todos te escuchen. Que no sé si estoy hablando bien, porque desconozco la definición de ecología como tal, pero hablo como desde lo que yo entiendo como ecológico, desde mi punto de vista. Trato de ser lo más ecológico posible, en la medida de lo posible y lo que la industria también y la vida te lo permite. O sea, por ejemplo, trato de comprar ropa de segunda mano, reutilizar, no gastar en bolsas. Si voy a un supermercado, comprar sin bolsas, por ejemplo, la asfalta, compro a granel, reciclo, trato de caminar en vez de usar el automóvil para ir a otros lugares, menos para venir al trabajo. Y claro, por ejemplo, si uno viaja, la huella de carbón es muy alta. Pensando en que, no sé, tomas un avión y viajas de aquí a Europa, claramente ya eso ya no es ser ecológico. Pero creo que con pequeñas, ah, y además soy vegana. Eso. Muchas gracias. Una persona más que se considere ecológica, sí, no, ¿por qué? Con una mano, y seguimos. ¿Quién se considera o no se considera ecológico? Levanten la mano, a ver. Nadie quiere. ¿Cómo tan tímido? Sí, pero ¿cómo? A ver, por acá. Valeria, tú, yo misma, tú. Wow, yo creo que no soy lo suficientemente ecológica. Yo creo que hay un tema como de culpa y trato, pero indiscutiblemente ya llego a que de repente voto, no sé, plástico o hago algo que yo sé que no está bien, ya que no estoy contribuyendo. Pero es complejo el tema, el escenario es complejo, uno trata de, como dice la Nico, reciclar, gestión de residuos, residuos orgánicos, etc. Pero no sé, no logro sentirme satisfecha con mis acciones. O sea, tú estás en el más o menos con culpa, estamos muchos ahí. Ya. En general, cuando uno le preguntan si uno es una persona ecológica, piensan cosas que uno hace cotidianamente, todos los días. Por ejemplo, allá la compañera dijo que es vegana, reciclar, recoger basura, conservar la energía, ¿no es cierto?, andar en medios de transporte que no sean basados en gasolina. Estas conductas suelen ser las que nosotros pensamos cuando decimos somos o no somos unas personas ecológicas. Todas estas conductas son muy valiosas, no vengo a decir que no lo son, yo también intento la mayoría de ellas, ¿ya? Son importantes. Pero uno de los mensajes de hoy día, yo soy súper buena para dar malas noticias, les aviso al tiro. El que venía medio no contento hoy día, puede que salga peor. Vamos a intentar que no sea así, pero es como una de mis lamentables especialidades. Les vengo a decir, súper bien para los que hacen esas cosas, pero es la punta del iceberg, ¿ya? Es un pedacito muy pequeño de lo que se puede hacer a nivel como sociedad para arreglar la manzan barra en la que estamos, ¿ya? Entonces, muy bien, no es suficiente, ¿ya? Primera mala noticia, pero veamos cómo salimos de ahí. ¿Y cuál es uno de los principales problemas? Ya les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué porcentaje de la población de Chile creen ustedes que vive en ciudades, en zonas urbanas? ¿Qué porcentaje? 60, 90, 80, 70, 90, muy bien. 89, así que el caballero aquí presente le ha chuntó, súper bien. Estamos como en el nivel de esas ciudades o países de Europa que son así como el Vaticano, que tiene como un árbol cada dos kilómetros, así de urbano, ¿ya? De cada 100 personas hay 10 que viven en el campo, los demás vivimos en ciudades. Y de cada 10 personas de Chile, 4 vivimos en Santiago. O sea, aquí vivimos, la mayoría de la población de Chile, la vasta mayoría vive en ciudades. Y aquí no vemos nada de lo que pasa. ¿Ya? Uno lo dice como talla, pero en el fondo no sabemos de dónde viene todo lo que consumimos. No, podemos tener una idea, pero no lo vivimos como la gente que está en el campo, que sabe lo que cuesta comerse un pollo, sabe lo que cuesta crecer una mata de papas, qué sé yo, de lo que sea. ¿Ya? Nosotros, es algo súper lejano a nosotros. Y eso es un problema, porque la mayoría de los problemas ambientales pasan fuera de la ciudad y no los vemos. ¿Ya? Entonces, además, desde la ciudad sentimos que es poco lo que podemos hacer. Entonces, en Chile ese es uno de los problemas que tenemos. Ya, esta es una palabra que yo, de hecho, trabajo en un lugar que se llama Instituto de Ecología y Biodiversidad. La palabra biodiversidad está en todos lados. Y me carga, me carga. ¿Por qué? Porque complejiza algo que no debería ser tan enredado. ¿Ya? A los científicos, a las científicas les encanta armar palabras enredadas para cosas que son sencillas. Biodiversidad es todo, toda la diversidad de la vida. Y no son solo cuántas especies hay en un lugar. Uno dice, no sé, pues el Amazonas, súper diverso, hay muchas especies en un solo lugar. Pero también son otras los tipos de diversidad. Por ejemplo, de distintos tipos de ecosistemas. ¿Ya? Chile es muy rico en ecosistemas. Para lo chico que es, en área, en superficie, tenemos desiertos, montañas, bosques, praderas, ecosistemas de costa. Para lo chico que es, hay una tremenda diversidad. ¿Ya? Pero también hay diversidad dentro de una especie. Se habla mucho hoy en día de que hay que respetar la diversidad de los seres humanos. Las religiones, los géneros, la diversidad de habilidades, la diversidad de edades. ¿No es cierto? Hablar de la biodiversidad es exactamente lo mismo. ¿Ya? En una especie hay mucha diversidad también. Uno dice, ya qué importa que se extingan 80% de los zorros, igual va a quedar un zorro por ahí. Pero ese zorro no encapsula la diversidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no hay que verlo como cosas separadas. No, es importante promover la diversidad en una organización, por ejemplo. Tiene que haber más diversidad de edades en el MIM. ¿Ya? Es el mismo problema que está pasando con la flora, la fauna, los hongos y el resto de los seres vivos. Está disminuyendo la diversidad. Nos estamos pareciendo todos entre sí. ¿Ya? Eso es un problema. La diversidad se valora por motivos utilitarios, porque nos sirve para aguantar los cambios, pero también por motivos éticos, porque existe la diversidad y punto. ¿Ya? Pero entonces, eso, la biodiversidad se refiere a todo lo vivo, no solamente a las especies distintas. Y, segunda mala noticia del día de hoy, estamos todos súper preocupados por el cambio climático. Lo entendamos o no, pero están las noticias, se habla, noviembre está más helado que nunca antes, que llueve, que hay eventos extremos de clima. Y les vengo a decir que es una parte, no menor, pero el problema es mucho más grande. ¿Ya? Es un pedacito de la torta. ¿Ya? Abróntense. ¿Ya? ¿Y qué es esto del cambio global? A mí me gusta mucho más hablar de cambio global. Me dijeron alguna vez, no hace mucho tiempo, que el MIM estaba muy preocupado del cambio climático. Y yo les decía, hablemos de cambio global. El problema es más grande. Y podemos hacer más con el resto de los problemas que tenemos. Cambio global es un término, entonces les dije que a los científicos les encanta inventar palabras nuevas para sentirse inteligentes. Eso es parte de lo que hacen los científicos. Y cambio global son cinco cosas, que en el fondo son las cinco principales áreas en que los seres humanos, para decirlo sencillo, arruinamos el planeta. ¿Ya? Hacemos cinco como familias de cosas que crean graves problemas en el planeta. Uno, ahí arriba, cambio climático. Ya voy a llegar a eso, así que por ahora lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Ponemos tanto combustible fósil en el medio, quemamos tanto combustible fósil que la atmósfera se está calentando. Segundo, contaminación. Ese es el primer problema ambiental del que el ser humano se dio cuenta. Desde hace mucho tiempo. Incluso cuando éramos, no sé, hace miles de años ya había lugares, por ejemplo, donde se sacaban minerales en que había una contaminación. Lo sabemos. La contaminación del aire en las ciudades, los metales pesados, los pesticidas, etc. Eso también es un concepto conocido, instalado y que en Chile nos importa mucho porque como cuatro de cada diez personas viven en Santiago, que es un asco, lo tenemos, es un problema que está siempre en nuestra cabeza y aún así, y nos afecta directamente. Y aún así, todavía no lo resolvemos. Voy a dejar el tres para el final. El cuatro. Ahora lo menciono, después voy a entrar en algunos más detalles. Especies exóticas invasoras. Los pinos, los eucaliptos, los salmones, el abejorro europeo, los aromos, los... El aromo le llaman aromo chileno. Nunca fue chileno, el aromo es de australia. Castores, visones, etc. ¿Y por qué son un problema en sí mismo? Porque en sí mismo causan la extinción o la enfermedad de muchas otras especies. ¿Ya? Ya les voy a mostrar fotos. La sobreexplotación. También es más o menos, se habla como desde los años 60, 70, ya se habla de sobreexplotación. ¿Ya? Por ejemplo, en el mar. Si seguimos capturando pescado, se nos están acabando los pescados para comer. Por ejemplo. O el arrasar con la selva del Amazonas para plantar cultivos de soya. O para poner vacas, por ejemplo. ¿Ya? Hay un problema también con la alimentación. A veces uno trata de reemplazar la carne por soya y está también dejándola embarrada. ¿Y por qué dejé el punto tres para el final? Es porque tiene hartos nombres. También son todos enredados. El nombre menos malo es cambio de uso de tierra. Y significa que donde había, digamos, un metro cuadrado. Un metro cuadrado donde había, no sé, hierbas, por decir algo. Ya que estaban ahí desde hace cientos de años. Y viene el ser humano y le pone otra cosa encima. Ya no hay un metro cuadrado de hierbas. Ahora hay un metro cuadrado de camino, una casa, una industria. Un cultivo. ¿Ya? Un eucalipto de un cultivo. Cualquiera de esas cosas. Le cambiamos el uso. Ya no es el uso que tenía. Lamentablemente en el vocabulario, eso muchas veces se llama desarrollo. Sobre todo en inglés. Le llaman cuando algo no tenía, algo de seres humanos encima, por decirlo así. Y le pones algo humano, lo llaman desarrollamos esa tierra. ¿Ya? Y eso, bueno, nadie le preguntó a los que vivían ahí antes. Y eso es un problema gigantesco. Porque además contribuye a todo lo demás. Cuando reemplazas algo, pones un grupo de casas donde antes no las había, pones un camino, lo que sea. Lo pones ahí, perdiste la diversidad que había ahí antes. Y era una diversidad que igual te daba cosas, ¿ya? Si lo quieres pensar de manera más egoísta. O te ayudaba a limpiar el aire, o te ayudaba a combatir plagas, o cualquier cosa. Y ese es un problema que aquí en Chile pasa todos los días, sobre el que sí tenemos mucho más control que sobre el cambio climático. Ya vamos a entrar en detalle. Por eso no me gusta tanto hablar de cambio climático solamente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya. Yo no veo a nadie dormido. No, sí, ya vamos a llegar. Vamos, ya vamos si alcanzamos. Ya, sigamos con conceptos que le encanta inventar a la ciencia. Le llaman la gran aceleración. Cualquier cosa, cualquier medida de la actividad humana, vemos que en los últimos 50 años, pero un poco más allá, desde la revolución industrial, se ha disparado. Tiene como esta, como un poquito más, un poquito más, un poquito más, uff, así exponencial que se llama esto. Lo que midas de la actividad del ser humano tiene eso que se llama la gran aceleración. Por ejemplo, turismo internacional desde 1950, pum, se dispara. Cantía de teléfonos, pum, para arriba. Cantía de autos, pa, incluso por aquí dice número de restaurant McDonald's, pum, para arriba. Cualquier cosa en que midamos la actividad humana tiene esta forma, esta curva de una aceleración brutal, incluyendo extinción de especies. Sigamos con, ya, les juro que pronto voy a parar con los conceptos nuevos. ¿Quién ha escuchado? Otra palabra, medio rarita, antropoceno. Sí, no salen las noticias, tampoco socializada esa palabra. La historia de la vida en la Tierra se divide en eras, así como capítulos. ¿Cuándo vivían los dinosaurios? ¿Cómo se llama eso? Parque Jurásico. Ya, muy bien. También en otras eras, pero esas son las eras de la historia del planeta. Generalmente lo estudia la gente que hace geología y la estudian en las capas de la Tierra. Hay ciertos lugares donde se conservan como si fueran paginitas de un libro. Mira, aquí está como bien clarito, esto tiene que haber sido hace millones de años un océano, hay unos fósiles marinos, esto era un océano. La siguiente capa más arriba, hasta más oscura. Aquí parece que hubo una erupción volcánica, hay otros fósiles y así van marcando los periodos de la vida en la Tierra. Y desde hace como 20 años se propone que ya pasamos a otra era de la vida en el planeta, que le llamaron el Antropoceno, porque Antropo viene de la griego, latín, qué sé yo, esas cosas, viene de eso y significa humano, es como la era del ser humano. Porque incluso si nos extinguiéramos ahora y vinieran arqueólogas de otro planeta mil años más, nuestro efecto se vería, aunque desaparecieran los edificios, desapareciera todo, ya no hubiera rastro de nosotros, igual estamos en la Tierra. Un arqueólogo del futuro viene, hace un corte, dice, ah, esta es la capa donde estaban los seres humanos, plásticos, qué sé yo, qué otras cochinadas, ya. Llegamos a alterar la corteza terrestre, estamos hasta en las rocas. Entonces hay mucha gente que dice, entonces llamémoslo otra era, la era del ser humano. Y después vino la gente de las humanidades, que tiene otra mirada, y dijo, pero no somos todos los seres humanos igualmente culpables, ya. No sé, una familia de pastores en el desierto, en África, no es culpable de que estemos tirando esta cantidad de CO2 a la atmósfera, no andan en avión día por medio, ya. Aquí el culpable es un grupo humano. Y cuál es ese grupo humano, el que tiene la plata, ya, esto tiene que ver con la plata. Entonces, desde las humanidades dijimos, dijeron, yo no soy de esa área, pero me caen bien. En vez de llamarlo antropoceno, culpando a todos los seres humanos, llamémoslo capitaloceno, ya, por capitalismo. Ya, esta es la era del capitalismo marcada hasta en las rocas de la Tierra. Es una discusión bien académica. Los científicos de la biología, del área del que vengo yo, no tienen idea de que los otros lo están llamando capitaloceno. Es muy hippie, es muy marxista para el gusto de los científicos naturales, ya. Pero esto es lo que está pasando a nivel universidad, ya, a nivel académico. Pero solo para dejar el mensaje de que nuestro efecto es tan grande que está hasta en las rocas, ya. Ya, ¿y cuál es el problema? Que está, en este momento estamos viviendo la sexta, sigo con la mala noticia, esta es como la 3 o la 4, ya me perdí. Estamos viviendo la sexta extinción masiva de la historia de la vida en el planeta. Ya, somos como el meteorito que acabó con los dinosaurios. Han habido muchas extinciones, es normal extinguirse, todas las especies se extinguen, también nos van a extinguir en algún momento. Todo se extingue, o evoluciona y se transforma en otra cosa. Pero así, extinciones masivas, en que se muere el 70, 80, 90% de todo lo vivo en el planeta, han habido 5 y ahora nosotros estamos causando la sexta. Y es difícil de imaginar, porque uno piensa en los dinosaurios, se extinguieron porque cayó un meteorito y pareciera que fue inmediato, ya. Pero igual pasó a lo largo de varios cientos de años. Y a nosotros nos parece que lo que ahora está pasando es lento, no lo vemos. No vemos cuando desaparecen especies, la mayoría de ellas ni siquiera alcanzamos a conocerlas, y ya no están, ya. No lo vemos. Pero porque para nosotros es lento. Pero es lento porque nosotros vivimos, ¿cuántos? 70, 80 años y te portaste bien y tomaste poca cerveza, ya. Vivimos, eso es corto. Para el tamaño de la historia de la Tierra, eso es nada, ya. Esta extinción masiva es mucho más rápida que todas las anteriores. Entonces, ni siquiera tenemos como una historia atrás como para decir, ah, cuando se extinguieron antes, extinciones masivas fue más o menos así, entonces ahora tal vez va a pasar esto, porque nunca había pasado tan rápido, ya. Y es por nuestra acción. Ese es el problema. Ya, ¿y cómo estamos en Chile? Pésimo. Pero depende, ya quinta, digamos quinta mala noticia. Depende, también hay que ser súper crítico, ya. Porque, por ejemplo, los científicos del mundo se pusieron de acuerdo y dijeron, si cada país conservara el 20% de su superficie, estaríamos súper bien. Eso significa de cada 10 hectáreas, que 2, 10, 2, sí, estamos bien. De cada 10 hectáreas, 2 van a ser un parque nacional, una reserva, donde no le vamos a meter casas, ni gente, ni industria, ya. Con cada país, 20%, vamos a estar bien. ¿Cuánto tiene Chile? 21%. ¿Estamos súper bien, entonces? ¿Logramos todo? No, no. Ojo con los números, ojo con los números. Porque si uno ve dónde están los parques nacionales en Chile, veamos este mapa de acá, son las zonas verdes. En el sur, la mayoría acá. En el norte, un poquitito. Y si, esto yo me enteré en la universidad y me explotó el cerebro, así que espero que les explote a ustedes también. ¿Y dónde está la mayor diversidad? ¿Dónde está la mayor riqueza biológica de Chile? En el sur, ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra hipótesis por ahí? ¿En los bosques? Y en el mar, los bosques y el mar. ¿Sí? ¿Hay como un consenso? Bosque, mar, ahí está la riqueza natural de Chile. Están equivocados. No está ahí. ¿Saben dónde está? Aquí, en el centro. ¡Guau! En el mismo. Está acá. Oye, ¿cómo están los puntitos verdes acá? ¿Cómo estamos las áreas protegidas en el centro de Chile? Nada. 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 Es el problema. Aquí es lo mismo. Acá está el norte. Aquí está Arica. Acá está Punta Arena, creo. Esto es la riqueza biológica. ¿Dónde está? Al centro. ¿Dónde están los parques nacionales? En los extremos. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Por el clima. Por el clima. Ah, ¿quién me dijo eso? Ya. ¿Por qué por el clima? Porque es como... Esa es la razón por la cual aquí en el centro está la mayor diversidad, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y por qué no están los parques acá? Porque están las ciudades. Por la urbanización. Porque donde quieren estar, los pudú, las plantas, los litres, es donde nosotros también queremos estar. En otras palabras, ¿por qué están los parques en el extremo sur y en el extremo norte? Porque ahí no hay gente, porque ahí no queremos vivir, porque es muy helado o muy caliente. ¿Ya? Por eso no hay parques en el lugar más importante de Chile, biológicamente hablando, que es aquí. ¿Ya? Entonces, si alguien le dice, 21% de Chile está protegido, estamos bien, no hay que hacer nada más, es falso. ¿Ya? Porque en el centro estamos perdiendo todo. Si uno anda en avión por acá, por el centro, puro cultivo, puro cultivo. Y ya así, para la cordillera y un poco, se pone un poquito más verde. ¿Ya? Y vamos en el problema número 5. Sigamos. Entonces, vamos con los factores del cambio global. Este era el pérdida de hábitat o cambio de uso de suelo. Cuando alguien dice, van a construir un nuevo camino en el sur, que va a unir las comunidades de Juanito Pérez y Juanita González. ¿Cuál es la actitud de las personas generalmente? Bueno, se ponen felices, ¿no es cierto? Vamos a unir comunidades. Desarrollo, eso, desarrollo. Pero resulta que cuando haces un camino, esto es un camino. Esto, no encontré en las otras fotos, pero es como una progresión. Primero es todo verde. Después, esto le llaman como patrón del espinazo de un pescado. Que se ve como si fuera lo que uno saca cuando cocina una melusita. Entonces, haces un camino y de ese camino salen nuevos caminos. Y esto se empieza a ensanchar, porque ahora que hay caminos, se puede poner una casa, se puede poner esto, se puede poner esto, otro. Los caminos, en términos de las plantas, los animales no humanos, los hongos y todos los demás, son lo peor. Es el comienzo del fin. Hoy día salió una noticia de que se descubrió que hay hartos pudús en la zona de la costa de Osorno. Eso salió hoy día en las noticias, lo vi en el metro mientras venía para acá. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahí no hay carretera. Y como no hay carretera, es más difícil poner una industria, es más difícil poner un cultivo, es más difícil poner un suburbio. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos problemas acá en Chile? La expansión de las ciudades, la expansión de las parcelas, esto. Después de la pandemia, que todo el mundo quería salir de Santiago y se tenía plata, lo hacía ahí, porque tenía ya una parcela en la naturaleza. Claro. ¿Y quién perdía? Las otras especies. En fin, los cultivos, los monocultivos. Eso pasa aquí en Chile. ¿Y sobre qué pasa? En nuestro territorio, nosotros deberíamos tener el control. No lo tenemos, lo tienen los que tienen plata. Pero esto es algo sobre lo que nosotros sí podemos hacer algo, en teoría. ¿Ya? Ya, voy a volver a este punto. Ya, y todas estas cosas se retroalimentan. Cuando perdemos superficie de bosque nativo, por ejemplo, y vienen más cultivos o especies invasoras, los eucaliptos, por ejemplo, son fósforos, son fósforos. Esa cuestión, se queman como fósforos. ¿Ya? Y además se está calentando el clima, las especies exóticas invasoras suelen ser como muy afines al fuego. Entonces, todo eso hace que cada vez tengamos incendios peores. ¿Ya? Bueno, aquí también, hablando de la gran aceleración, las viñas, las paltas en Chile. Las paltas, yo la verdad, compro palta casi nunca. Y la única razón por la que compro palta es porque mi hijo chico no come nada más verde. ¿Ya? Es lo único verde que come. Porque si no fuera por eso, yo no compraría palta. Porque son un tremendo problema y se chupan todo el agua. Ejemplo de especie exótica invasora, la cotorra argentina, que ha desplazado a hartos pájaros de aquí, de la ciudad. Y el mundo del agro, ¿qué es lo que quería? Que le quitaran el... Esta no es la cotorra argentina. Querían que le quitaran el estatus de especie protegida a uno de los pocos loros chilenos que van quedando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se comía la fruta. Ese creo que es el choroy o el tricagüe. Por ahí dice. ¿Ya? Pero unos colegas míos hicieron un análisis del mundo entero. Juntaron papers de trabajos científicos de agronomía del mundo entero. Para ver si el efecto de los pájaros a nivel así, global, en el mundo, era bueno o malo para los cultivos. ¿Ya? Que me pican la fruta. Lo que todo el mundo decía es que los pájaros son malos para los cultivos porque se comen la fruta. Y ellos hicieron este súper análisis, no solo de Chile, sino de todo el mundo. Y claro, los pájaros se comen la fruta, pero los beneficios que dan, protección contra plagas, una larga lista de cosas, son mucho más grandes que el problema de que se te comen la fruta. ¿Ya? Pero no es lo que la gente conoce como habitualmente. Ya, seguimos, malas noticias, perdí la cuenta, derechamente. Otras como noticias, comillas, falsas que aparecen. La industria forestal quiere convencernos a todos de que una plantación de pino es un bosque. Y lo llaman bosques plantados, bosques naturales. Como que tratan de meter ese concepto por todos lados. Pero una plantación no es un bosque, no tiene diversidad. Son todos árboles de la misma edad, del mismo tamaño, que cada cinco años los cortan. Eso no es un bosque. No tiene la misma diversidad, ni tiene las mismas funciones, ni nos da los mismos beneficios. ¿Ya? Entonces, en los informes internacionales aparecía que Chile está aumentando la superficie de bosque. Y eso es falso. El bosque se va para abajo y los cultivos de pino se van para arriba. Falso. Aquí hay algunas fotitos muy agradables sobre las invasiones biológicas. Aquí, por ejemplo, Jauría de perros atacó un pudú. Esto me tocó una vez en Chiloé, en una estación biológica, vamos llegando, y había un vehículo de carabineros. Y ahí nosotros, primero nos asustamos, evidentemente. Y después empezamos a preguntarnos quién había hecho algo que me quisiste. ¿Por qué llegaron los carabineros? Y resulta que traían un pudú mordido por un perro. Es en Chiloé, pasa, no solo en Chiloé, pasa todo el rato. Porque tenemos nuestras conductas de tenencia de mascotas son absolutamente irresponsables. En la ciudad y mucho más fuera de la ciudad. ¿Ya? La gente dice, ¿cómo voy a encerrar a mi perro en el campo, por ejemplo? Que eso es maldad. ¿Y quién se pone en el lugar de ese pudú, de ese zorro, de ese pájaro que el perro se come? Estamos viendo al individuo perro y su libertad. Que hay que pensar en el individuo. Pero los que no vemos, no nos importan. Y eso es un problema. ¿Ya? Y eso se lo digo a todos los mascotistas. Con todo, yo también lo fui. Sí, yo también he tenido perritos y gatitos. Pero una amiga de Australia una vez me decía, eres la peor ecóloga del mundo porque en tu país tus gatos están en el patio. En Australia no existe el gato patio. No existe el gato patio porque en Australia han medido cuántos pajaritos se comen los gatos. Y son billones. Son miles de millones. El gato, que yo siempre sigo gatera a la vena, son un gravísimo problema. Ahora los veo y ya no pienso, te amo con todo mi corazón, ahora pienso, es pez exótica invasora. Igual todavía los quiero, pero ya no es como antes. Una chispa se perdió. Ya, y también me gusta poner fotos terribles porque como para choquear un poquito. Por allá hay un guanaco al que un perro le rasgó la cara. Ya, para allá abajo. Personas sensibles, miren para otro lado. El castor, ahí en el extremo sur de Chile, ha cambiado los bosques completamente. El dedal de oro, no es de acá, es de California. Mire, dije sangre y se pararon al tiro. Ya, por eso la pongo, por eso la pongo. Entonces, son un problema y ¿qué podemos hacer nosotros? Porque estos problemas siempre se parecen muy grandes, pero aquí hay algo súper claro que hacer. Tenencia responsable de mascotas. No es lo único. Hay más problemas. Ya, no plante pino, no plante eucalipto, no plante aromo. Pero es más fácil decirles, póngale un cascabel a su gato. Si quiere que el gato salga al patio, ya bueno, el gato, la libertad, viven de apartado. Ya no importa. Póngale un cascabel. ¿Cómo? O sáquelo con una gato. O sáquelo con... Yo he visto gatos. No funciona con todos los gatos, pero yo he visto. ¿Ya? Y lo mismo con los perros. No lo deje suelto. ¿Ya? No pasa tanto en la ciudad. Uno teme que se lo roben, que se yo, pero son un grave problema. Y aquí hay algo sobre lo que sí podemos actuar. A diferencia de tantos otros problemas gigantes. ¿Ya? Y educar. ¿Ya? Perrito suelto en el parque. Oiga, el perrito, ¿sabes? No sé, mira el pájaro de allá. Como de a poco, con buena onda. ¿Ya? Pero contribuir a educar. Gatos, cascabel. Claro, llevarlos a los cerros. Eso, no, pues. Si no están... No, es que les gusta jugar y perseguir a las gaviotas. ¿Y quién se pone en el lugar de las gaviotas? Nadie se pone en el lugar de las gaviotas. Ya. Preguntas, comentarios. Vamos a hablar un poquito de cambio climático. Después vamos a ver algunas soluciones. Muy entre comillas. Y ahí cerramos esta parte. ¿Seguimos? Ya. Ya. Hay dudas. La gente tiene dudas. Hay personas que dicen, bueno, el clima en el planeta ha cambiado tantas veces. Eso es verdad. Ha cambiado muchas veces. Nunca tan rápido. ¿Ya? Y nunca tan causado por el ser humano. También hay mucha gente que dice, bueno, ya, si la vida... Las extinciones son una realidad, ¿no es cierto? Pasa, se extinguen especies, nos adaptamos. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa si la que se va a extinguir somos nosotros? ¿Ya? Bueno, y aunque no fuéramos nosotros, ¿qué derecho tenemos? ¿Qué derecho ético, filosófico, moral tenemos de decir, bueno, si que yo ande en auto implica que se... Llevando al extremo la cosa. Que se extinga otra especie, ¿qué importa? Bueno, a mí me parece un problema ético muy fuerte, moral. Sí, entonces, por lo menos en buena parte es un problema causado por nuestra quema de combustible, de petróleo. ¿Ya? En todos sus colores y sabores. El plástico también viene del petróleo, por si acaso. ¿Ya? No solamente el combustible. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que es un problema de toda la atmósfera. ¿Por qué digo yo que no me importa tanto el cambio climático? Miren, en los países petroleros, la gente rica dice que el cambio climático no existe o no es causado por el ser humano. En países que no tienen petróleo, los ricos se pueden dar el lujo de echarle la culpa al cambio climático. ¿Ya? Como Chile. Aquí no tenemos petróleo, entonces aquí la gente rica puede decir, es un grave problema. Porque ellos no los deja limpiecitos. Por otro lado están plantando pal, están poniendo pinos. Porque acá la gente está concentrada en el cambio climático. ¿Ya? Y les conviene. Les conviene. Entonces, si Chile fuera lo que se llama carbono neutral, eso significa, si aquí no produjéramos nada más de carbono para la atmósfera, súper bien por Chile, dedito por arriba, si el MIM fuera carbono neutral, dedito por arriba, ¿pero cambiaría eso en algo la situación del cambio climático? No. Nada. Porque en la atmósfera entera nosotros somos pichiruches, así, enanos. ¿Ya? Si China fuera carbono neutral, podríamos estar hablando de que algo se hace. Si Estados Unidos fuera carbono neutral, podríamos decir que algo va a pasar. Si Chile es carbono neutral, no pasa nada. Nada. No estoy diciendo que no nos deba preocupar. Estoy diciendo que concentrarnos en este tema, cuando hay otros en los que nosotros podemos hacer más cosas, no es lo correcto en este país. En Chile. Aquí te están desviando la atención para hablar del cambio climático, porque por otro lado están poniendo parcelitas y nuevas casitas por acá, y nueva industria por acá. ¿Ya? Por eso me cae mal el cambio climático. Yo sé que existe, yo sé que es terrible, pero es global, no lo vamos a resolver acá, y sirve como cortina de humo para tapar otros temas acá en Chile. Esa es como mi visión, por eso soy tan hater con el cambio climático. Ya. Sigamos. Ya. Cambio climático está causado por varios gases, que lo que hacen es hacer que el planeta entero sea como un invernadero. Es como ponerle un plástico transparente para tener tomate en el invierno, no sé, todo eso es lo que estamos haciendo con estos gases. No es solo el CO2. El CO2 se produce cuando quemas derivados del petróleo. Hay otro gas, bueno, hay varios, que es mucho más, por cada molécula calienta más, que es el metano. ¿Cuál es una de las principales fuentes de metano? A ver si... Las vacas. Las vacas. Spoiler. Sí. Porque el peo de la vaca, en el fondo, literalmente los peos y la caca de las vacas tiran metano. Y tal vez hay menos metano que CO2 en la atmósfera, pero cada moléculita de metano calienta 23 veces más que una molécula de CO2. Entonces, cuando en estas conversaciones decimos, no sé qué hacer porque es muy grande el problema, mejor me voy y me compro una Coca-Cola, porque estoy ya deprimido, que pasa mucho, y lo entiendo, hay algunas cositas que sí podemos hacer. Por ejemplo, y aquí me van a decir, buh, pero masivamente, la dieta vegana. O por lo menos, bajar el consumo de vaca. ¿Ya? Y tampoco tiene... Yo como que empecé a ser mucho más vegetariana cuando me di cuenta que no tenía que hacer todo o nada así. Nunca más voy a comerme una... No. Si comías carne siete veces a la semana, come seis. ¿Te va a costar mucho? Sí, pucha, el partido, no sé qué, no me importa. Siete a seis no debías hacer un sacrificio tan grande. Si comías cinco, come cuatro. ¿Ya? Si en la casa comías churrasco todos los días, tenías harta plata. Te felicito. Pero, bájalo, baja el consumo de carne. Y de todos los animales que consumimos, en términos de efecto invernadero y calentamiento global, lejos la vaca es la peor. Ya, por último, ya, sigue comiendo carne siete veces a la semana, pero una que sea pollo. ¿Ya? Pescado. Eso es algo que sí podemos hacer. En el caso más extremo, el tener una dieta derechamente, o sea, vegetariana, mejor aún, vegana, fantástico. ¿Ya? Porque una dieta vegana tampoco está consumiendo lácteos. ¿Ya? Yo no soy vegana, por si acaso, estoy pura hablando aquí. ¿Ya? Me encantan los lácteos. Pero eso es algo que podemos hacer. Bajar, bajarle a la vaca. ¿Ya? Se puede hacer en el casino, el meme, ya, ahí sí que se van todas huelgas. ¿Ya? Bajar el consumo de vaca. Más por otro. Sí. Hablando del peo de la vaca, pasemos al peo de nosotros. Ya. Seguimos con las malas noticias. Aguántenme, aguántame un cachito. El año 2020, por la pandemia, la economía paró bastante, ¿no es cierto? Todos nos acordamos, fue un periodo muy duro. El 2020, la cantidad de CO2 que año a año ponemos en la atmósfera como planeta bajó en un 6%. Es un montón, es un montón. Íbamos así con el CO2 y bajó, acá. ¿Seis? Por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Cómo? Por la casa. Sí, por. El transporte bajó. Eso fue. El transporte bajó. Ese 6% es lo que es la cantidad de CO2 que produce la India en un año. ¿Ya? Y cuando se hacen estos grandes encuentros anuales, las COP, ya, las conferencias de cambio climático en que se juntan todos los gobiernos del mundo y hablan y negocian y negocian y negocian y negocian y negocian y no pasa nada. ¿Qué pasa ahí? Se pusieron de acuerdo que de aquí al 2050 tenemos que llegar a cierta cantidad de carbono en el planeta. Se pusieron de acuerdo, se dieron la mano, se sacaron muchas fotos para llegar a ese nivel que ellos acordaron que igual era humilde, no era una gran bajada de CO2. ¿Ya? Para llegar a eso, al 2050, debiésemos desde el 2020 al 2050, 30 años, año a año, tener esta misma baja de 6%. ¿Va a pasar? No. Es como tener pandemia todos los años, con el sufrimiento que eso llevó. Nos volvimos todos locos los que no se murieron. No, todo mal. Todo mal. Entonces, aquí dice, si el COVID provoca una caída de emisiones del 5% al 2020, ese es el tipo de reducción que necesitamos cada año hasta que se alcancen las emisiones cero alrededor del año 2050. No va a pasar. Ya no pasó. Y todo esto tiene que ver con economía. Todo esto tiene que ver con poder y con plata. Y con política. Nos guste o no. ¿Ya? Me costó, a mí me costó a su par de décadas darme cuenta de esto. Ya. Aquí esto lo decía el senador Gabriel Valdés hace harto rato ya. Aquí esto era justamente con la carretera que querían construir en la región de los lagos, en la costa. Aquí no hay que meter conceptos ecológicos, porque evidentemente si se hubiera tenido que respetar cada arbolito, don Pedro Valdivia no habría llegado nunca y Valdivia no existiría. Y esas se las voy a traducir. Era un tipo que quería construir casas, como agrandar la ciudad en un lugar de Australia. Y él decía, cáchense esto, cuesta de traducir por lo ridículo que es. Si el desarrollo de este proyecto inmobiliario significa la desaparición del 53% del humedal, este daño ecológico va a ser como compensado o balanceado por la construcción de un centro de educación sobre la importancia de los humedales. Sin comentario. Estos datos son súper viejos y son de Estados Unidos. O sea, no sé si alguien ha hecho el cálculo hoy en día, yo creo que si alguien hizo este cálculo seguramente le metieron una bala en la cabeza. Pero es porcentaje del gasto, imagínense, esto es del 85, ya está, ultra viejo. Sí, ultra viejo. El porcentaje de gasto militar que se hubiera necesitado en ese momento para poder conservar la naturaleza a lo que era necesario en ese momento. Ahora estamos mucho peor, digamos. Era mínimo, era la nada misma del gasto militar. La nada misma. ¿Dónde están nuestras prioridades? Como planeta. Ya, les juro que ya pronto se van a acabar las malas noticias. Listo, todos deprimidos. ¿Qué hacemos? Bueno, defender. Bueno, morir, ahí podemos conversar al respecto también. ¿Qué cosas podemos hacer dentro del poco control y poco poder que tenemos? ¿Ya? Uno, hablar de estas cosas. ¿Ya? Hoy día a todos les va a quedar algo, si es que les queda algo de hoy día, a todos les va a quedar algo distinto. Por último, los siete días a la semana versus seis de comer carne. No importa. Lo que quede, lo que quede. Hablarlo. Hablarlo. Y en Chile, uno de nuestros principales problemas es la pérdida de hábitat. Esto es en Santiago. ¿Ya? Esto seguro que ahora ya tiene casa estos dos, tres años atrás, seguro que ya hay casa por todos lados. Hablarlo. Hablarlo. Con la familia, con el perro, si no tienes amigos, con quien sea. Con los colegas. Háblenlo. ¿Ya? Y lo otro es que estamos demasiado, no, si yo les dije que soy hater, estamos muy concentrados en lo que pasa al final de las cosas, cómo reciclamos. ¿Ya? Ya tenemos esta montaña de cosas que usamos. Y ahora, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos con la montaña de ropa que está en el desierto de Atacama? ¿Qué hacemos con el plástico que hoy día no sé qué hacer? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Pensamos en el reciclaje. No sé. Está muy bien pensar en el reciclaje. Pero, ¿por qué no ponemos más el foco en por qué estamos usando tanto? ¿Ya? Este es un estudio que hizo una colega que se llama Amanda Ortúzar. Esta es una lata de atún. Aquí está como toda la huella ecológica que pasa después con la lata una vez que te comiste el atún. ¿Ya? Bueno, hay que hacer algo, hay que reciclar la lata. Habrá que hacer algo con, no sé, reciclar el papel de la etiqueta. ¿Ya? Distintas cosas. Y todo esto tiene su efecto. Que el basural, que el no sé qué, todo tiene su efecto. Pero, ¿qué pasa antes? ¿De dónde vino ese metal? Ese metal de la tierra venía de algún lado. Bueno, ni que hablar del pescado. ¿Cómo se produce el atún? Otro problema, otra zona de sacrificio. El papel, ¿de dónde venía ese papel? Hubieron árboles involucrados. La energía, la electricidad, el agua que se usó para hacer esta lata. Entonces, lo mismo, si seguimos todos preocupados de esto, los que se enriquecen haciendo esto, están felices. Reciclar, un nuevo negocio. ¿Ya? Reducir. A nadie le gusta eso. Pero es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Cuestionarnos. ¿Ya? Chile no es un país rico. ¿Ya? No estamos hablando en un grupo de personas que usa más de lo que debe, en general. ¿No es cierto? Pero igual, dentro de nuestras propias vidas, pensemos en qué podemos nosotros colaborar. Insisto, esto es el 0,0, infinito 0, 1 punto del problema. ¿Ya? Pero son cosas que podemos hacer. Y conversar, sobre todo. Bueno, este es como un palo para el mundo del que yo vengo, que es el de los científicos y las científicas que les interesa mucho, no sé, pues saber el origen evolutivo de la cuarta pata, del quinto insecto, del no sé dónde, y que no están poniendo su conocimiento necesariamente para la defensa del medio ambiente. Así que es palo propio, digamos. Existe un concepto que, por lo menos cuando yo lo converso con estudiantes, con escolares, que rayan, no me escuchan nada, pero cuando yo digo ecofeminismo, ahí paran las pailas. ¿No es cierto? Y es un, es un, hay como mil feminismo, y todos se pelean entre sí y es una pena. ¿Ya? Y hay una parte del ecofeminismo que en el fondo equipara como las mujeres hemos sido, nos han puesto la pata arriba por milenios, a como el hombre le ha puesto la pata arriba al medio ambiente por milenios. Como esta sensación de que hemos sido propiedad y que hay muchas cosas en común y que uno puede también defender la tierra con esta mirada más feminista. ¿Ya? Al que le interese, lo puede buscar. Al que no, no importa. Bueno, y ser crítico, ser crítico. Luxik donó 7 mil millones de pesos a la Teletón. ¡Qué buenito que es! Claro, ¿y de dónde salió los 7 mil millones de pesos? ¿Ya? De nosotros, además. Ejemplo, aquí, esta es una política de Estados Unidos, bien conocida. Shell, la empresa de petróleo, gracias, alguna vez puso este tuit y dijo, ¿qué estás dispuesto tú a cambiar para reducir las emisiones? Era como un debate energético. Tratando de hacerse el verde, el ecológico. Y la vuestra política le dijo, ¿qué estoy dispuesta a hacer yo? Yo estoy dispuesta a responsabilizarte a ti de mentir por 30 años diciendo que el cambio climático no tenía nada que ver con el petróleo. Sabiendo que iba a destruir el planeta. ¿Ya? Una vez que listo. Es como cuando nos han dicho, en algún momento nos dijeron, algún gobierno nos dijo, la ducha en tres minutos. ¿Ya? Ya, yo me ducho en uno y medio, honestamente. No se acerquen a olerme de cerca. Ya, yo me ducho cortito. Siempre lo he hecho. Yo no digo que no haya que hacerlo. Yo digo que si pones la atención ahí, es porque otros están quitándose su responsabilidad mucho mayor. En términos de consumo de agua, el consumo de las personas en Chile es enano. Aquí las empresas son las que usan el 80, creo que cerca del 70, 80% del agua en el país. Entonces, si te dicen, dúchate en tres minutos, bacán, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Ya, señor Palto? Que la plata se va para otro lado. La palta se va para Europa y la plata se va a las Islas Canarias, qué sé yo. Bueno, y ahí nuestra ministra de Medio Ambiente diciendo que llevamos 30 años negociando y no hay grandes cambios. Todas las COP han sido un fracaso. Igual a la pobre le toca ahora de ministra, y era cuando era científica nomás. Ahora que es ministra le toca ir igual. Tiene que dar la cara por Chile, aunque esas negociaciones son súper tristes, la verdad. Bueno, y no cumplimos ninguno de los acuerdos internacionales. Eso básicamente es lo que dice ahí. Y lo que dice acá también. Ah, bueno, Chile lidera un montón de... Un montón de... Les voy a hacer corta esta. Lidera... Hay noticias que dicen que vamos súper bien con los objetivos de desarrollo sustentable. Pero esos objetivos son muy distintos. Y hay uno de esos objetivos que es como hacer informes para ver cómo está la situación en su país. Y si tú mides las cosas... Este es el estado de Chile. Ya estaban las noticias que vamos súper bien. Así, sumando, restando numeritos, vamos súper bien en Chile. Compromisos con el clima, Chile está estancado. Biodiversidad, peor. Presupuestos asignados a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, incumplidos. Y en lo único que estamos cumpliendo es en hacer informes. ¿Cuántos informes ha hecho el medio ambiente? 400. Suma, resta, divide. Ah, súper bien. El número final es súper bueno porque hacemos informes. Ya, entonces aquí me pongo a apelar a los objetivos de desarrollo sustentable, pero ahí sí que no me van a invitar nunca más y que voy a pasar a lo siguiente. ¿Existen alternativas? Sí, existen. Muchas veces uno tira, o casi siempre uno tira las manos para arriba y dice, ya, pero ¿qué voy a hacer yo contra el sistema? Vamos a pelear contra el sistema. Bueno, hay gente que está haciendo cosas. ¿Ya? Desde todos los puntos de vista, hasta como les decía, desde una corriente más feminista, ya se están poniendo con los temas ambientales. Desde la academia, hasta desde la ciencia ficción, si a alguien le gusta, a mí yo soy re fanática. Existe toda esta corriente que también es como ecológica en la ciencia ficción. Está toda la discusión del buen vivir, que viene de los pueblos originarios. Desde la economía, está el concepto de decrecimiento, ya, para que lo busquen también. Esto viene más de Europa, son como pueblitos que se están uniendo para hacer sus propias cooperativas de energía, de comida, etc. Hay gente haciendo cosas. ¿Son pocas? Sí. ¿Tienen poder? No. ¿Son más de las que nos hacen creer? Sí. ¿Ya? Si nosotros los pescáramos, ¿crecerían estos movimientos? Sí. ¿Ya? Así que hay que buscar las alternativas. Es re fácil deprimirse. Hay otro concepto más, se llama eco-ansiedad. Estamos, los que sabemos el tamaño de la catástrofe, estamos deprimidísimos. Si yo voy encima criando cabros chicos, les digo, si no van a tener futuro, ¿ya? ¿Cómo sales de ahí? ¿No es cierto? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo no traspasar esa angustia? Pero tampoco siendo ingenuo. Ese es el punto. ¿Ya? No andar como, todo va a salir bien. Pero tampoco deprimirlos hasta ese punto. Ese es un balance, ¿ya? Y el conocer gente que está buscando alternativas para su vida y sus comunidades, yo creo que es la única esperanza que podemos tener, ¿ya? Porque al final esto pasa en comunidad. En Chile estamos tan separados entre todos. Por clases sociales, por todo. Súper separados y eso obviamente también le sirve a los de arriba, ¿no es cierto? Pero el concepto de comunidad se ha perdido tanto. Tanto, tanto, tanto. Y ningún cambio grande va a pasar individualmente. Es imposible. ¿Ya? Así que los que pelean por el feminismo tienen que juntarse con los que pelean por los derechos de las personas mayores, con los que pelean por los derechos de los medios de la gente porque es una sola lucha. ¿Ya? Y es importante. Ya, les juro que ahora vamos cerrando. Voy a verla ahora porque he hablado muchísimo. La diversidad vale por sí misma, ¿no es cierto? Cuestiona las cosas, cuestiona, no te creas todo. Y esto tiene que ver con política y con economía. ¿Nos gusta o no? Desafía tus propios privilegios si los tienes, comodidades, buscar alternativas, ser humilde y conocer también. ¿Ya? Desde el discurso uno no se enamora de la naturaleza. Uno se enamora de la naturaleza cuando pasa su infancia en el barro persiguiendo a los pollos y buscando bichos. Y si somos 90% de población urbana en este país, cada vez menos niños tienen esa experiencia. ¿Cómo los vamos a pedir que cuiden la naturaleza si no la conocen? ¿Ya? Hay una, como una viñeta de humor que había un niñito que lo sacaba a su mamá de la casa y el niñito decía algo así como ¡Oh, esto es como en los videojuegos! Así como ya una visión de la realidad cada vez más... Ya parezco, no sé qué. Muy enojona por decir eso. Entonces, tratemos de sacar a nuestros niños. Si no es necesario que tengamos un auto y vayamos a un parque nacional. Tenemos el Cerro San Cristóbal al lado, está precioso. Es la mejor época, yo vivo en los pies, la mejor época del año para ir. Ya no hace tanto calor, está lleno de pajaritos, cantando, salir, salir, respirar aire puro. ¿Ya? Más que ir al mall, más que ir a darse una vuelta a comer algo, ya sacarlos. Porque eso que ellos están perdiendo por no criarse más cercanamente a la naturaleza, es muy difícil, no es imposible, pero es difícil de recuperar. ¿Ya? Y sin esa conexión del corazón, todo esto es como letra muerta, la verdad. Así que saquen a los cabros chicos. Bueno, sabemos más que suficiente para actuar, que no les digan hay que hacer más estudios, porque ya sabemos, suficiente. el mundo está cambiando, nos jugamos todos, de verdad, unámonos entre todos los que peleamos por algo y en el fondo a lo que tenemos que apuntar es dejar de sentir que nosotros somos como el pic, ¿no es cierto? el centro de todo y volver a ponernos donde de verdad estamos. Que somos uno más en una red, si esta red se cae, nosotros también nos caemos con ella. Y eso. Muchas gracias, creo que ahora hay que tomarse un tecito. Muchas gracias, Nélia. Más claro imposible, la verdad.